Bueno amigos, gracias por quedarse con nosotros y bueno, ya regresamos con Sandra y Paola, que ya es la hora mágica. Vamos a saber qué es lo que dicen esos números para ella. Fíjate que yo hubiera necesitado el nombre completo de Paola y fíjate que preferí mejor enfocarme en la interpretación de su código tántrico para ver cuál es su reto personal, el reto con la gente externa, su mejor talento, cómo la ven los demás y su misión de vida. Entonces, vamos a empezar. Bueno, en su alma tiene un 8 y en su karma tiene un 4. El alma sale de su día de nacimiento y el karma es su mes de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? El 8 y el 4 tienen como característica el que tienen vivencias fuertes en la vida, como experiencias realmente importantes, trascendentes, que en su momento pudieron haber sido muy difíciles. Pero fíjate que la vida, la vida les da un gran regalo a este tipo de personas. Les dicen, ok, sí has sufrido, sí has tenido este tipo de experiencias, pero te voy a dar dos grandes virtudes, dos grandes regalos. ¿Cuáles son? Uno, es la sabiduría, porque les pasan tantas cosas que a la mera hora los resuelven, que entonces les queda la información de cómo resolver esa experiencia. Y dos, les da abundancia económica, les da éxito profesional. Y eso lo tienen que creer, se lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque el 8 es el número más importante de la opulencia, del éxito, de la abundancia, pero está en una posición de reto, por eso se lo tienen que comenzar a creer, tienen que comenzar a decretar el yo soy opulencia, yo soy abundancia, yo me lo merezco. Es una mujer trabajadora, muy minuciosas, meticulosa, detallista, muy amorosa, tiene una gran intuición, por eso le tiene que hacer caso al famoso latido, porque ese es el 4, el cuarto chakra. Entonces no tiene que dudar de su intuición nunca. Tiene un gran regalo maravilloso que otorga el 5. El 5 de dónde sale? De la suma de los dos últimos dígitos de su año de nacimiento. Y ese es su talento. El 5 le otorga la virtud de que todo lo fuerte que vivió por el 8 y el 4, el 5 le dice, ok, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo bueno de esas experiencias de vida? Tómalo, quédate con eso y lo demás hazlo a un lado, para que ya no lo sufras. Entonces el 5, baja la flexibilidad, la mediación, es un número verdaderamente adaptable ante la vida, es muy sociable, muy comunicativo, no tiene que quedarse callada nunca, nada más tiene que tener cuidado cómo transmitir los mensajes, en qué tono y de qué forma, pero es una gran oradora, en la posición de destino, que es la suma de los cuatro dígitos de su año de nacimiento, nos da un 6 y este 6 nos habla de cómo la vemos nosotros desde afuera, cómo la percibimos. Es una mujer muy amorosa, muy responsable, muy familiar, hogareña, una gran anfitriona, tiene que ponerse al principio de la fila de importancia, porque estos 6 prefieren darle a todo mundo y ellos quedarse hasta atrás y quedarse con lo poquito, y no, es momento de situarse al frente y decirme lo merezco, y voy con todo. Así es. Y en su misión, ¿cuál es su misión? Es ser guerrera, el 9 le confiere la virtud del guerrero interno. Este precisamente es el que le ha dado esa luz, esa chispa, de que en algún momento, en algún proceso depresivo, de angustia, de miedo, de cambios profundos, en donde pudo haber dicho, no, no quiero, qué miedo, mejor aquí me quedo, el 9 le dice, oye, mira, allá arriba hay una lucecita, vete para allá, yo te ayudo, yo te impulso. Y entonces, esa fuerza guerrera es la que ella trae. Es una mujer con un gran poder por el 8, por el 9, que estos manejan liderazgos, pero a su vez es una mujer equilibrada en cuanto a su energía femenina, pero tiene que divertirse más con ella, tiene que explotar más su parte femenina, su sensualidad. ¿Qué te parece eso, Sandra, Paola? Pues eso me parece genial. Especialmente que tienes que explorar más esa parte femenina y que seas un líder. Sí, es la verdad. Porque eres, todo lo que ella está diciendo, no te conozco muy bien, pero lo has demostrado en el ratico que has estado aquí con nosotros. Lo que ella está diciendo, ¿cómo está eso resonando contigo? Pues lo que ella me acaba de decir, fíjate que sí concuerda mucho de lo que es mi vida, de lo anterior, de lo pasado, cómo lo pasé y cómo lo estoy superando, y cómo trato de querer verlo más adelante. Así es. De ahí tienes que partir, de hoy hacia adelante. El pasado ya quedó atrás. Sí, está atrás. Tienes tantas virtudes tan hermosas. Eres una mujer abundante, opulente, organizada, meticulosa, detallista, flexible, adaptable, comunicativa, sociable, amorosa, femenina, sensual, guerrera, líder, humanitaria, y eso es entre otras cosas. Ese es un poquito de ti en cuanto a tu información tántrica. Pero fíjate que aparte, hay virtudes que tenemos o que podemos usar en nuestro año personal o en el año que va a comenzar, en este 2017 o que está comenzando. Y tú venías, en el año 2016, tenías que usar la fuerza guerrera, esa fuerza interna, esa chispa interna de decir, soy valiente y sí puedo. Y este año, a partir del mes de enero, vas a poder tú usar como virtud la determinación, el actuar sin duda, el actuar sin miedo. Es decir, ir al frente y derecho y no me quito hasta que llegue mi destino. Así es, eso es muy importante. Porque cómo podemos lograr, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchas características en la vida en la cual podemos ser exitosos. Pero no lo creemos. Aunque ella te está dando confirmación de todos los números, tú tienes que aceptar eso y creerlo y poder seguir adelante con fe. Y eso es lo que va a desarrollar todo lo maravilloso que nos ha contado hoy Sandra de ti. Bueno, Sandra, te quiero dar las gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero para mí ha sido un placer tenerte con nosotros. Me encantaría visitarte allá mismo en México. Así que invítame que pronto nos vamos para allá con todo el club aquí de Univision. Me encantaría verte en persona. Bueno, te mando un beso muy grande, un abrazo. Y muchas gracias también, Paola, por participar. Te queremos muchísimo y te seguimos invitando. Queremos saber de ti y queremos ver ese desarrollo ahora en este nuevo año. Muchísimas gracias, Zoe. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad que sí me subió un poco el ánimo porque la verdad que como me había quedado sin trabajo, como que mi ánimo lo tenía un poquito para abajo. Pero ahora con todo lo que me acaba de decir Sandra, como que sentí como que voy a agarrar un vuelo de nuevo para arriba. Bueno, muchas gracias a las dos por estar con nosotros hoy. Hemos aprendido muchísimo de ti, Sandra, y te deseamos mucha suerte. Espero que muchas personas te llamen y que puedan recibir un poco de ideas y consejos de ti para poder tener un año 17, pero súper lleno de positivismo. Y sigue adelante con esa misión tan linda que tienes. Primero Dios, así será. Les deseo un gran año, es un gran año. Hay que aprovecharlo. Así es. Y bueno, Paola, también muchísimas gracias. Eres una maravilla de mujer. Y como dijo Sandra, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tienes que creer en ti. Primero empieza contigo y después todo puede ser posible. No tengas miedo. Y el seguir adelante es miedoso a veces, ¿no? Especialmente cuando uno no tiene trabajo, pero tú puedes. Muchísimas gracias, Zoe. Un placer conocerte. Igual. Y bueno, amigos, no se vayan a mover porque ya esto sí que está increíble. Con nuestro querido chef Paco nos está preparando un platillo delicioso. Es una fusión mexicana-italiana con nuestro chef de invitado, Roberto. Así que en solo segundo estamos con ustedes. ¡Gracias!